Derechito al vicio, somos RCCN y nos encontramos en Puerto Madero para perseguir a Tania Taylor Joy Pero no, no se encuentra, así que vamos a buscar la cerveza del bananero La Happy, que llegó a la Argentina para que lo puedas degustar Acá cerca, el puente de la mujer, en Puerto Madero Pero solamente hay un local que lo vendes Así que, vayámonos derechito al vicio a buscarlo, a degustarlo y a probar que tal es Pero recuerden, el video, esta vez no Peñón del Águila, esta vez vamos por la Happy Este video es para mayores, como también son mayores aquellos que ponen los candados en el puente de la mujer Para simbolizar su amor, su pareja, su libertad o aquellos que los inspiran Pero bueno, nosotros que nos inspira este viaje, que nos inspira esta tardecita en Puerto Madero Es ir y buscar nuestra cerveciña La única cerveciña que la vas a poder encontrar solamente acá, en Don Antonio, en la ciudad de Buenos Aires En este local de pizzas y empanadas Este local muy, pero muy, 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 pero muy, muy bananero Tenemos las empanaditas para degustar Son de carne cortadas a cuchillos Ya vamos a ver que hay en su interior Y la cerveza Premium Lager de Happy La cual te dice que es la que chupa el bananero Que tiene agua, maltalúcula, levadura y cebada Que ha sido desarrollada en el país para que te des un chin chin Un salute completo Pero antes, antes el envase tenía otra frasecita Que hizo enojar a muchas personas Mirá lo que es esta empanada Hablando de empanadas, hizo enojar a mucha gente con empanada Pero mirá lo que es esa carne, esa papa, ese huevo Es delicioso Pero ahora sí, vamos a probar la cerveciña Vemos que tiene baja espuma Es ligera Es una versión XL, esta latita Y muy refrescante Te podés tomar una, dos o tres Pero no tenés que conducir Recordá eso Y ahora nos volvemos caminando Porque recuerden, no hay que conducir Una vez que tomás una de estas Y vemos acá un par de pinturas de la mujer Frente al puente de la mujer Pero una vez que ya cruzamos el riachuelo Nos encontramos nuevamente camino hacia Vice City Camino hacia la ciudad del vicio Cerca del... Esto sería el antiguo correo argentino Donde, mirá, en su posta Tenemos que caminar media cuadra Para llegar al monumento A Juana Zurduy La que viste en Pacapaca La que viste viajando en el tiempo Con... Zamba Sí, con Zamba en Pacapaca La encontramos acá Es un monumento bastante potente Es un monumento bastante copado Pero bueno, si pasaste por Puerto Madero Si pasaste por Buenos Aires Tenés que pasar por acá Y ver este monumentazo Donde la vemos ahí levantando el dedo Diciendo ¡ZAPE! Juana Zurduy nació en 1780 En plena revolución Y murió en 1860 Y algo 62 Ahí vemos la plaquita Ahí vemos su nombre Ahí la vemos señalar el cielo Como si fuese un yoyo Pero detrás de Juana Nos encontramos también al capitán Bueno, es el... No vamos a hacer mal chiste Pero bueno, es el de las cartas Es el primer cartero Fundador del antiguo correo argentino Bueno, somos de recién Esperamos que esto te haya gustado Te haya divertido Y nos vamos derechito al vicio Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars And other worms Home Home